En otros hechos que son noticia denuncian a un congresista quien habría en estado de alicoramiento maltratado, había golpeado a parte de su esquema a un hombre de la Unidad Nacional de Protección quien lo denunció por el comportamiento que tiene John Freddy Núñez que es representante de las curules por la paz. Es increíble que un sujeto de estos, un congresista, se atreva a golpear a alguien que está a su servicio. La Unidad Nacional de Protección tuvo que salir a hablar del asunto, denunció que el representante de la Cámara por las curules por la paz, Leon Freddy Núñez, habría maltratado su esquema de seguridad mientras estaba en estado de entregués, en la entidad condenó unos hechos bochornosos que habría protagonizado el pasado 23 de diciembre donde lastimó a las personas de protección que lo acompañaban. De acuerdo con información que ha entregado la UNP, el político no solo puso en riesgo su propia vida al conducir el vehículo, sino que también expuso a su esposa y a todo el personal del esquema, los agentes de policía, personas de la Unidad Nacional de Protección que tuvieron que soportar la paternidad, los excesos, las groserías por parte de este honorable congresista. Además, aseguran en el acta de implementación firmada por él, es clara respecto de la prohibición de consumo de licor, un compromiso que habría violado al conducir el vehículo y no respetar el protocolo de amparo debido al respeto por la dignidad de las personas que ofrecen su vida en áreas de la protección. Por ello, se compartió un mensaje para el congresista e insistimos al señor Núñez Ramos y al general a todos los protegidos de hacer buen uso de los esquemas y medidas de protección y de tratar a personas de seguridad con consideración y dignidad humana que merecen. Increíble que este tipo de cosas estén ocurriendo en Colombia y sobre todo por parte de una persona que es el representante de la Cámara por curules de la paz. Los dos países con las economías más grandes del planeta, Estados Unidos y China, recientemente han aprobado reformas a sus sistemas pensionales. Miremos cómo han sido esas reformas. Los habitantes de China ya pueden invertir hasta 12.000 yuanes al año en una cuenta de pensiones privada tras la decisión del Consejo de Estado de impulsar un plan especial. Por un lado, el gobierno de China abrió en abril de este año la posibilidad de que los trabajadores ahorren para su vejez a través de un fondo privado de pensiones. Toda una novedad en un país gobernado por el Partido Comunista. ¿Y por qué lo permitieron? Porque entienden que ante el envejecimiento de su población, la única forma viable de financiar las pensiones es a través del ahorro y no a través de una pirámide financiera. Por otra parte, el Congreso de Estados Unidos acaba de aprobar una ley que va en el mismo sentido, permitir que los ciudadanos ahorren más para su vejez a través de fondos privados de pensiones. Los cambios a las cuentas 401k, como se llaman las cuentas de ahorro pensional en Estados Unidos, se aprobaron con el apoyo del gobierno de Joe Biden y del Partido Demócrata y tienen como objetivo aumentar el nivel de ahorro que hacen los trabajadores, mejorando los incentivos tributarios y haciendo más flexibles las reglas para ahorrar. Es decir, incluso dos gobiernos que son poco sospechosos de ser de derecha, uno del Partido Comunista y el otro del Partido Demócrata de Estados Unidos, entienden que el ahorro es la clave de las reformas pensionales. Lograr que los ciudadanos ahorren más para hacer sostenible el sistema de pensiones. Pero, ¿qué nos propone el gobierno de Petro en Colombia? Exactamente lo contrario de lo que están haciendo en las dos principales potencias económicas del mundo. No solo desincentivar, sino prohibirle a millones de colombianos que ahorren para su vejez, confiscando los flujos y el stock de ahorro para gastarlo en la ejecución de su programa de gobierno. Un disparate. El martes, el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla terrorista del ELN, liberó al suboficial naval, tercero de la Armada de Colombia, Camilo Andrés Córdoba, quien había sido secuestrado el 13 de diciembre en una zona rural del municipio de Etama, en el departamento de Arauca. El militar había sido interceptado por guerrilleros del Frente Oriental cuando se movilizaba en un bus público en la carretera que comunica a los caseríos de Puerto Jordán y Santo Domingo. Este hombre de la fuerza pública se encontraba disfrutando de sus días de vacaciones de fin de año. Luego de 14 días de secuestro por parte de esa guerrilla terrorista, se dio la posibilidad de la entrega de este uniformado a una misión humanitaria conformada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica. En su momento, lo que ha dicho el señor obispo de la zona es que hay a que invitar a seguir con el diálogo y abrir espacios que permitan la paz. El detesor del pueblo, Carlos Camargo, aseguró que van a seguir disponiendo de todos los canales humanitarios y de la capacidad de institución para facilitar este tipo de gestos por parte de los terroristas del ELN. Recuerden ustedes que el ELN en estos momentos se supone había decretado un cese, una trena de fuego durante los días de Navidad por cuenta del acuerdo, por lo menos la idea de acuerdo que tienen con el gobierno de Gustavo Petro de la paz total. Habrá que ver cómo avanzan esas conversaciones a propósito, que se trasladaron de Caracas y llegarán a Ciudad de México donde se continuará hablando de paz con los terroristas del ELN. Lo cierto es que se logró esta liberación, una de las tantas que se esperaba por parte de estos guerrilleros terroristas, pero bueno, no hay mucho lo que falta todavía para poder decir que están logrando la paz total. Otras noticias, esta tiene que ver por supuesto con las determinaciones que toma el gobierno después de las declaraciones de Gustavo Petro en las que prácticamente señaló que las vías 4G y 5G de Colombia solo sirven a los intereses de los más ricos. A pesar de la importancia de continuar con obras grandes en Colombia de las vías 4G, lo que ha dicho el ministro de transporte Guillermo Reyes es que la prioridad y el compromiso del gobierno de Gustavo Petro es con el programa de caminos de la paz total. Antes, por supuesto, la hemos denominado vías terciarias. Ahora ya no son terciarias, sino vías principales. Apostamos a terminar los proyectos 4G y 5G, pero los recursos esencialmente del Instituto Nacional de Vías van a destinarse en hacer realidad la transformación de la movilidad de nuestros sectores rurales en nuestra Orinoquía, Amazonía y el Pacífico, dijo el ministro Guillermo Reyes en la rendición de cuentas del sector. Además, explicó que la estrategia para esas vías terciarias del país, que es el corazón de la red vial, es conectar a las más pequeñas poblaciones con los grandes centros de desarrollo. El gran problema aquí está en que muchas veces vías 4G y 5G requieren de mantener el mantenimiento, de mantener, por supuesto, medidas que permitan evitar el deterioro de las vías. De hecho, veíamos como el fin de semana la gente se quejaba de uno de los tramos de Ruta del Sol que pareciera realmente abandonado por los huecos, bachas, que tiene la vía, la falta de señalización y que produca graves accidentes, por supuesto. Una vía que es de alta velocidad y que tiene unos huecos enormes, pues es un verdadero peligro para los que se movilizan por ellos. Pues vamos a ver qué significa esto, si realmente estamos hablando de solamente las vías terciarias o las vías veredales y qué va a pasar con las vías principales, las que necesitan las 4G, que necesitan mantenimiento y no sé si de entrada puede decirse que las 4G no deben ser prioridad en este cuatrienio de gobierno de Gustavo Petro.